desde este inicio de temporada, pues serán los que irán asumiendo más responsabilidades. Pues de momento Pesiquimicio sin Monaghan, que repiten al igual que, repiten en el quinteto inicial, al igual que Jai Vega y Maki, el que no está Asmatuliones, está Belemén en su lugar ahí, perdón, Patmus, el irlandés Exmarine, con el 5 ahí lo vemos, en este quinteto inicial de esta segunda mitad, este primer ataque estático para los Naranjas Monaghan desde el parque. Madre mía, triple casi de 8 metros para abrir boca de Jack Monaghan, que congela un poquito a la afición y coloca de nuevo el más 4, que ha sido la máxima renta, que ha tenido el conjunto visitante hasta el momento, Larsen en el mano a mano con Sollazzo, empieza toda pastilla, la vuelve a sacar para Mosso Luade ahí en el 2, sin poder acabar de entrar en partido Larsen, lanza de 5 metros una nota que viene asegurado de Monaghan, que salta mucho ante la presencia de Sergio Quintela, rozando ahí la falta, va para Petiqui Vicius, este es el que pone la calma, el tiempo. Este es el más listo de todos, el gigante Petiqui Vicius circulando para Javi Vega, Javi Vega buscaba la puerta atrás con Monaghan, juega el mano a mano, cuidadito que le quedan 4 segundos nada más, y Petiqui Vicius que se fabrica, que hay una falta salvadora. Sí, sí, los triples de Lema Coruña, pues están manteniendo en partido y pudiendo coger esa ventaja, ¿no? Recordabas tú, en segundo cuarto, el parcial de dos triples consecutivos, ¿no? 6-0 cuando estaban, digamos, 4 puntos abajo, ¿no? Pero con un partido igualado era como la máxima, ¿no? Y ahora, pues, a través de Monaghan, pues con más de acierto, y ahora son ellos los que cogen esos 4 puntos de diferencia, que son, digamos, las máximas que han tenido los dos equipos en este partido tan cerrado y tan igualado. Javi Vega que falló en su tercer triple 0 de 3, y ahí Sollato que sacó la falta personal de Monaghan, que la protesta en Norteamérica. Sí, estaba yo creo, a ver, me dio una remetición. Bueno, le he hecho un poquito de floppy, parece, ¿no? Sí, yo creo que si no hubiera exagerado tanto, hubiera estado más que exageración, se le veía como demasiado predispuesto al mismo contacto tirarse al suelo. Entonces, si hubiese aguantado mejor en punta posición, podría haberle sacado la falta en ataque a Sollato, porque Sollato es verdad que mueve el brazo, ¿no? Pero no con tanta contingencia como para mandarlo tan lejos como ha exagerado Monaghan, y por eso yo creo que el árbitro le pone la falta. Además ha ido al banco por Dago Peña, que vuelve al partido. Larsen jugando para Quintela, busca al Danés, ojito que Patmos puede correr ahora. Dago Peña que a campo abierto es muy bueno, se equivocó ahí intentando doblar para el irlandés. Madre mía, Leche Río Obrego gana a punto de perderla ahí Soluadez. Larsen ejerciendo de base. Empieza un poquito loco este cuarto, jugando el mano a mano con, creo que es Cacinas, que la pierde ahí, yo creo que abusando del dribbling en lituano. El cuatro titular de este Leche Río Obrego gana, que sigue perdiendo de cuatro. Esas rentas que comentaba Iván. Dago Peña de tres. ¡Bum! Desde la República Dominicana. Y ojito, que está valiente y muy valiente hoy este Leima, buscando la victoria de calidad, de prestigio. Intentando dar un puñetazo encima de la mesa. Más siete máximas rentas en el partido hasta el momento. 33-40, salida de 0-6 de parcial. Ibrego gana que aún ha metido y le roba la cartera además ahí. Dago Peña, él mismo quiere bajar el balón. Juega ahora para Petsikevicius. El dominicano, Petsikevicius generando, busca la bandejita, se cambia de mano. No acaba de anotar el rebote de Magui, no es bueno. Ibrego gana que de momento ve el aro pequeñito en este arranque. En tres minutos de juego. ¿Alguno ha podido anotar? Sí, muy buena defensa de Leima Coruña. Este, bueno, manteniendo la intensidad de toda la primera parte, ¿no? Pero muy buena defensa en este dirigido tercer cuarto. Que está provocando que el juego de Lecher y Obregar no sea muy fluido. A pesar de este triple ahora de Soulade, ¿no? Pero que las situaciones del juego de Lecher y Obregar están siendo con demasiado bote. Y poco control, ¿no? Por parte de Leima Coruña, pues un poquito más de control. Buscando mejores situaciones de tiro. A pesar de que ahora la Guardo Peña no ha estado acertado. Pues ahí desatascó un poquito al equipo Moso Loade. Al fin, con su primer triple. El inglés fantástico. Va sobrado de manita. Lojito que puede buscar el segundo. No, busca a Larsen. Y el danés que consigue la segunda canasta de Lecher y Obregar en esta segunda mitad. En este tercer cuarto. Sigue haciendo cajita ahí sin hacer ruido el MVP del grupo A. 3-8-4-0. Aquí no ha pasado nada. Obregar ya está enganchado al partido. Ahí va con todo. ¡Vamos! ¡La rompe! ¡La rompe! Ya lo hemos dicho. Este jugador. Que el año pasado estuvo muy bien en Marina. A pesar del equipo de ir por abajo. Jugador que también... Tiene jugador de 3x3 también. El Irlandés sorprendente. Capaz de jugar de 2, de 3, incluso de 4. Lo vimos la campaña pasada. El año pasado con un rol totalmente diferente. Mucho más protagonismo. No básico en Marín. El otro equipo gallego descendido. Y... Pues este año jugador de rotación. Que además empezó lesionado la campaña. Perdió los primeros partidos. Y la acaba de romper. Y va... Mira, mira, mira. De casinas con miradita, eh. Miradita final, eh. Ahora mismo la jugada del... De partido. La jugada del partido. Y seguramente... Si no es la primera, una de las primeras de la jornada. Pues estas valen doble. Para este Coluña que ha empezado con una marcha más. Este tercer cuarto Soluade que la pone de fondo para Sergio Quintela. Interior ahí para Larsson y falta Dema aquí. Que ahí por la inercia no ha controlado. Sí, va un poquito tarde y... Y le empuja, ¿no? Ahora un poquito de... De risas, ¿no? Sí, de Trastolkin. Un poquito de charla de... Yo no te he tocado tanto, tú estás caído, ¿no? Exacto. Bla, bla, bla. Pero bueno, pero eso. Un gran duelo entre dos de los mejores cinco de la competición. Desde luego. Soluade, de fondo de nuevo. Uy, qué complicado ese picadito largo que buscaba para Sollacho. Casi sin ángulo de pase. Sí, la intensidad de la Coluña está... Cortando mucho la calidad de juego ofensivo que suele tener Lecherrio Breogán. Aparte que el partido vaya a pocos puntos. Pero la fluidez del juego que es capaz de poner Lecherrio Breogán en otros partidos. Con muy buena movilidad de valor. Hoy, pues no lo estamos viendo. Y es mucho por el mérito de la defensa del Iván Grupo. La Sollacho en el trío viene aprovechando el bloqueo del Arseng. Ahora intenta alargar, estirando, cruzando el paso. El pie en ese gesto de técnica individual. Le quedó... Le quedaba muy larga la bandeja. No anotó. Y hubo falta personal de prensa de Breogán. Eso lo ha de, parece ser. Y a 5-12 estamos en Ecuador. El tercer cuarto, pues Leymar, que se lo cree. Que busca esa victoria, insistimos. Yo creo que de autoreafirmación del proyecto también del equipo. Porque ganar aquí hoy, pues yo creo que es ya una carta de presentación definitiva a todo. Este Leymar Coruña, que sueña desde hace ya muchos años el ACB. Es una plaza en la que no ha podido estar. Y que si gana hoy aquí, pues insistimos, aunque queda muchos meses por delante, pues es un paso importante en cuanto a credibilidad. ¿No? Los jugadores, porque si ganas aquí, pues puedes ganar a cualquiera, por supuesto. Porción quizá más natural. Javi Vega. De momento desapareció en combate, jugando con Dago Peña. Dago Peña descarado valiente hoy. Las pocas acciones importantes que ha tenido ahí en el mismatch. Pues Quintela no puede, bueno, ni Quintela, ni Iván Corrales, ni un tren de mercancías puede con Magui ahí en la continuación, ¿verdad? Ni el quitaniel, pero es que decíamos en la primera parte, ¿no? Bien trabajado por parte de Leymar Coruña, ¿no? Ha habido cambio defensivo, claro, Magui se queda con Quintela y rápidamente intenta, con Sergio Quintela y rápidamente intenta ir al poste bajo y Sergio tiene que pararlo pues como puede. Y gastar una falta al no estar en bonus es una buena decisión por parte de Sergio. O sea, ahí está Patmos moviéndose en bien bajo canasta, ya lo hemos dicho, que este tío es habilidoso, que viene a empezar mal con el dribbling. Y reaccionó y se movió bien en la pintura, están los dos Quintelas en cancha, la bombita que no entra de Sergio. Y el balón va a ser para Leymar y se lamenta a su hermano que le anima. Sí, buena defensa defensiva de Maqui, antes posible pase de ahí, lo vemos, antes posible pase para Alarsen. Y lástima porque la decisión por parte de Sergio era buena, pero no ha entrado y luego ha tocado el balón para que se vaya afuera. Y veíamos antes a Batmos, o sea, también anotando cerca del aro, ¿no? Hemos visto situaciones de Pecabicios, de Batmos, de Pecabicios, de Batmos y de Belémene cerca de la canasta. Y también con la línea exterior están castigando también cerca de la, cerca de la aro. Leymar es jugando poco hoy, de momento en este segundo o cuarto nada, pero bueno, siempre lo que juega con presencia. Ahí hay falta personal. Sí, evidentemente, tanto Epi como Sergio van moviendo. Faltas de Javi Vega, ahí la vemos en el bloqueo. Sí, se movió con la cadera. Evidentemente Sergio y Epi, Epi y Sergio van moviendo el banquillo, porque tienen posibilidades de ir buscando. Muchas posibilidades. La mejor estructura, dependiendo de cómo vaya, cómo vaya el proyecto. A veces hay jugadores que habrá días que estarán mejores, otros días peor, tendrán más minutos y otros menos, pero bueno, lo bueno es que los dos equipos, todos los jugadores estén preparados y que el staff técnico, pues, tenga esa capacidad, porque no es un trabajo fácil de tener a todos los jugadores enchufados cuando tienes a 10 o 11, que podría jugar cualquiera. Me encanta la capacidad de equilibrio en el aire de Kevin Larson, pese a recibir contactos, manotazos, lo que sea, ¿no? Normal de un pivot. En ese giro, como, pese a cayendo, se aguanta bien en la suspensión para lanzar orientado con criterio. Estuvo a punto de conseguir el 2 más 1. Y bien, siempre ahí recibe contactos, pero lanza no desequilibrado, no sé si me explico, ¿no? No, 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 bien explicado, porque tiene esa capacidad. Bueno, tiene cuerpo y tal, pero bueno, tiene la capacidad también mental y coco para equilibrarse, pese a recibir, en este caso, el contacto de McGee. Sí, sobre todo, aunque su tren inferior esté indicando otra cosa, al menos su tren superior y la utilización del tiro, él es capaz de, en último momento, encararse de la mejor manera posible para, evidentemente, pues, tener una mayor efectividad. Haya falta o no. Ahí no hubo entendimiento. En Leymar, recupera Lecherrío Breogán la posesión. Se baja Vivega hoy desacertado. Yo aún aspiro a que aparezca en el cuarto periodo. El ex Fuenlabrada, que tiene que aparecer en un partido como el de hoy. De momento, su equipo que gana de 4, está en bonus Coruña, atención, Breogán se irá al tiro libre. Y Sollazzo, jugando ahí en el dribbling, el pick y el repick con el Larsen, falla en el tiro de 5 metros. Reponte para Dago Peña, Jaxas en cancha, que ha sustituido ahí a Javi Vega, el lituano. Y ahí está, precisamente, Rolandas-Jaxas jugando con Maiza. Maiza, de base, circulando para Jaxas. Jaxas prefiere de fuera hacia adentro. Madre mía, vaya movimiento. Fantástico en ese reverso de técnica individual. Y calidad del lituano. Nos encanta Jaxas, tremendo. Sí, Jaxas ahora dominando a Jaxas, su compatriota, ¿no?, en esta situación. Kacinas, que le ha superado fácilmente y ha acabado con mucho talento. Mucha clase. Ahí, que viene, se le ha intentado levantar. No había ángulo de pase. El pase ya de inicio era malo. Larsen no pudo salvarlo. Ojito en el 3 contra 4. Badmuth se frena. Dago Peña, que va un poco a la suya. También, al final, decide cortarse un poco. Y Jaxas, que le dejan totalmente liberado. De 3, de 3, de 3, de 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lituano. Y estos las meten, ojito, 4-0, 4-9. El ex-Oviedo y ex-Cáceres ponen 1 más 9, la máxima renta en el partido. Tiempo muerto de Diego Epifanio. Porque esto, no sé si podría romperse, pero tal como un partido tan igualado, más 9 son palabras mayores, ¿eh? Si no nos volvemos a escuchar ahí a Diego Epifanio. Si luego fallamos nuestros tiros, nos da igual. No pasa nada. Pero vamos a hacer lo que nos queda deslenoado. A pasarnos lo bien en los pasos, ¿eh? Es que cada ataque es una puta mierda, dueño. Cada puto ataque. Si no bloqueamos, es que no podemos jugar. Vale, cada acción hay que bloquear. Cuando al principio hemos jugado, los picanros, lastigando el gris, para... No puedo jugar picanros, la cambio, sigo jugando, jugando, sin y de gol, y no va. Porque si no le damos confianza a ellos, ¿de acuerdo? Nos queda una falta por hacer, que no nos metan ni una granada de esta parte. El primer ataque, jugamos puño abajo. El primer ataque vamos a jugar... Vamos a jugar... Dos abajo, venga. Dos abajo, venga. Bien hecho, va. Bueno, el primer... El tiempo muerto ha empezado con... Nos lo pasamos bien en ataque, y luego palabras mayores, ¿verdad? Ha empezado ahí con un mensaje positivo de lo que entrenamos, de pasarlo bien, y luego ya han sido... Palabras más desagradables, ¿no? Sí, sí, un poco, bueno, en la... Digamos, en la línea primero, pues, de tener al equipo, digamos, motivado, enchufado, y por una parte, y luego también... La bronquita, la bronquita, luego... luego también un poco, pues, vamos a empezar a corregir, a corregir situaciones, porque el parcial en este tercer cuarto está siendo muy favorable a Alema Coruña, y, bueno, hablábamos del básquet a veras, y ya ha cogido ahora mismo esos... ocho puntos de... Nove, nove, nove. Nove, ¿verdad? Ocho, ocho, nove. Ocho, yo creo que la última la han dado a dos, entonces esos últimos... Ya ha cogido esos puntos de a veras que comentábamos, que tal y como el partido, pues, parecían... parecían más... más complicados, ¿no? Pero, no lo repetir, la defensa de Alema Coruña está siendo excelente, y, en cambio, el ataque de... del... de Cherriobrogar está muy... muy parado, utilizando, a lo mejor, demasiado bote, y sin poder... imponer esa... esa circulación de balón, o esa calidad que han demostrado muchos otros partidos. Pues ahí piso de fondo Batmos, que aún estoy alucinando con el mate anterior de este Taibo Batmos, que lleva nueve minutos en pista, que lleva cuatro puntos, que ha aparecido de la nada, y que se ha colgado antes, bueno, ahora también, pero no valía. Ese mate... por el carril central ha sido espectacular. 2-0-7 para el final de este tercer cuarto de color naranja, de color Leyma, en el que Coruña gana de 8 la máxima renta en el partido hasta el momento, por supuesto, con la calidad de Preogani aquí en su cancha esto no quiere decir nada, y a cancha, de momento, Mateo Díaz, en el que le sigue dando galón en su técnico, para buscar quizá ahí la reacción. También está Salvarco ya hace algunos minutos, según estantes, ahora recibe dos blocks, especialista en el catch and shoot, ahora prefiere penetrar, no anota, rebote, para Kevin, 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 vamos a hablar de Kevin Larson, claro que sí, 4-2, 4-8, este no va a ceder, está ya como máximo anotador del partido con 12 puntazos, el danés cumpliendo en el partido clave de la jornada, Raffington busca la conexión, no miro Laro, el que sí que lo mira, es Badmuss, también de tres, también de tres, y este Taibo Badmuss que se está convirtiendo en revulsivo clave del partido, en este tercer cuarto, en protagonista este break, que ahora mismo es este 4-2, 5-1, porque este ha sido de tres, y ahora sí van que están a nueve puntos, atención, máxima renta, cuando Larson sigue echándose el equipo a la espalda, y ahí le van a pitar falta por haber bordeado ahí con el brazo, ¿verdad? Sí, muy buena defensa de Maturino y cerrándole, digamos, su mano derecha, en este caso era, digamos, el centro, y al final ahora veremos cómo Larson tiene que utilizar su bajo, su brazo izquierdo para poder ir hacia, hacia la derecha o hacia el centro, otra vez muy buena defensa de L. Macoguña, y como tú bien dices, muy buena aportación de Eivac, un jugador que ha tenido mucha incidencia en el juego, sobre todo en ese tercer cuarto, ya que en él había jugado en muy pocos minutos al final del segundo. pocas acciones, pero muy efectivas, muy brillantes, de peso, importante, y importante atrás, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, situación de dos más, uno clarísima, ahora mismo, Leche Río-Berogar, un poquito, un poquito fuera de partido, y yo creo que estaría bien que ya no solo a través de Epi, sino que dentro de la pista, entre los jugadores, pues hablar un poco para intentar cambiar esta situación, animarse entre ellos y cambiar esta dinámica, porque ahora mismo Lima-Coguña está dominando mucho, digamos, el tempo y el ritmo del partido. Son 4-2-5-3, fallada adicional a Badmuth, el hombre del tercer cuarto, no diría del partido, pero casi, pero como mínimo el protagonista de esta rotura, ya lo hemos dicho, el año pasado el Marín hacía de todo, si tenía que jugar al 4, si tenía, era el 3 titular del equipo, y hoy nos está encantando cuando Arco ahí fantásticamente cumple, cortando ahí por el fondo, recibiendo gran asistencia, y arreglando ese menos 11 peligroso que había hace un momento en el marcador, cuando hay falta de Quintel ahí, en esa presión, falta de Eric, y serán libres, no sé si es una buena falta, sí, un poco de, bueno, intentar subir la intensidad, pero, pero no sé. veintipicos segundos, le tiras al tiro libre a Maturionis, además. En este caso, Eric tiene que saber que están en bonus y controlar, digamos, un poco ese ímpetu, Las emociones. Sí, seguro que Eric quiere empezar arriba para ser un poco el que... Contagiar. Sí, para Contagiar el que inicie esa subida de nivel defensivo, pero cuando estás en bonus también tienes que controlar, no regalar tíos libres, a pesar de que Leiva Coruña no tiene muy... un porcentaje o está fallando, o está fallando los jugos. Pues Lecherío Preogán que pierde de 10, que tendrá casi la última posición entera con Mateo Díaz, el argentino al mando de las operaciones, cuando ahora mismo ahí con Eric Quintela va a congelar un poquito la poción, el público que anima, aplaude, ya lo oís, buen ambiente, ahí la falta de Maiza, yo creo que también gratuita, inocente, le aguantó bien ahí Quintela, picó, picó. Sí, lo buscó, lo buscó hasta que ya... Picó Maiza y dos libres. Sí, lo fue buscando aquí y al final, y la falta, digamos, es... es clara, El error de Maiza es desde el principio y luego, pues, intentar quitarse para que... para no permitir que... que Sergio Quintela en este caso, pues, Sergio o Eric, no, Eric, pues, que... y si no que Eric Quintela, pues, deje su cuerpo quieto para que al final le arrolle y sea una falta y un regalo de dos tíos listos. Pues ahí está papá Eric anotando los dos, poniendo a 8 a su equipo a 11 segundos. Vamos a ver qué ocurre en esta última posición que va a tener el Leymah. Y esto está fantástico delante de cara al último cuarto que va a ser tremendo. Recordemos, aquí hay gente en el pabellón medio millar que van a apretar, ahí lo veis, la grada, buen aspecto con las medidas, por supuesto, separación, mascarillas, pero que van a intentar apretar y gritar de lo lindo cuando recuperan la presión en Larsen y Mateo Díaz. Tiene 5 segundos, Quintela lo sabe, Larsen se la va a jugar, ¿no? Juega para Quintela, ahí se equivocó y esto va a acabar con este 4-6-5-4, eso sí, con buenas sensaciones, un poquito mejores para Orogan, visto lo visto, esto es un más 8 para el conjunto Coruñez que llegó a ganar de 11 con el 42-53 con esa erupción espectacular, esa explosión de Patmos con triples, mates increíbles, con posteo en la pintura, con penetraciones con 2-1, le ha dado una frescura tremenda a su juego y vamos a escuchar a Sergio García en ese final de cuarto, el técnico visitante que anima a ellos, Dago Peña, sus compañeros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tiene un trío que juega en Patmos de todo, el que está pasando aquí, solo el que está pasando aquí, no está pasando aquí. Hace dos. Juegos. Hace dos. Si? Si? Supongo. Si? 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 a la realidad con pesquivicios y del mn de inicio no si vamos con línea exterior para empezar este este último último cuarto y a partir de ahí ver esas situaciones de ventaja que podrán que podrán encontrar dependiendo de la línea exterior que ponga en pista como ya hemos visto más en situaciones digamos de la primera parte de los dos cuartos porque esta segunda el ritmo ofensivo ha sido positivo y el jugador más valorado de lema coluña ha ayudado a acoger esa ventaja actual de 8 puntos y que de momento se ha ido al banco en el arranque de este último gran cuarto decisivo momento caliente del partido y ahí está Larsen recibiendo el trap en el primer ataque estático de este último cuarto de breogan que bueno el balón doblado de salva arco con qué calidad para el corte de iván cruz que anota la primera canasta ojito que se pone a 6 lecherrío breogan insistimos en su cancha con su afición en este escenario histórico aquí no hay nada cerrado ni mucho menos lema está haciendo lo que tiene que hacer creer luchar por delante en el marcador mejor imposible contra estas el triple no entra ya estaba en el mn cargando el rebote ofensivo es un problema para cualquiera el trabajo de salva tiene que ser un poquito anterior e intentar bloquearle como como sea ahora le ha ganado ahí la posición y ahí tanto si es posible tanto si es por pivotando no es como se enseña digamos a bloquear el rebote o si no muchas veces cuando tienes un jugador tan buen rebotador que te duplica finalmente muchas veces un poco de la pasa sí sí tremendo ya tiene la asistencia y Larsen mirando pajaritos un poquito ahí sí que le pillaron con el carrito del helado ha dejado de mirar el el valor y lo que decíamos antes no y Belémere pues va a aprovechar ahora esa capacidad física o para ir al puesto de bajos y no sobre todo pues intentar atacar el rebote ofensivo como ha hecho delante del jugador ahora el que atacaba el aro muy vertical era Mateo Díaz le saca la falta a Jackstas 4856 con un minutito de juego y poco más y siete segundos de este último cuarto en el que vienen curvas y siguen ahí muy centrados unos y otros ahí vemos en el fondo a Sergio García metido en cancha y a Bubacar que ha estado desaparecido en todo el tercer cuarto vuelve al partido para aportar ahí rebote solidez Larsen minutitos de descanso porque entendemos que volverá en el tramo final verdad de este último cuarto previsible si el principio parece un cambio en esa idea ¿no? en esa idea ¿no? en esa idea ¿no? para que ahora Bluagardo es un poco imponga su capacidad física ¿no? los minutos que ha jugado hoy a nivel ofensivo ¿no? no con tanta incidencia pero sí que a nivel a nivel de defensivo y con la idea de que partido pues está igualado los últimos minutos para que Larsen pueda volver a ante la pista porque es uno de los referentes o el principal referente de Leche Río Breval se la jugará seguramente con Larsen al final claro que sí importante erupción también de Mateo Díaz nos ha gustado en este minutito y poco más anotó los dos tiros libres hizo los deberes mantiene a seis ahí Abreu Gant cuando el que lanza es Monaghan en el triple no anota a Monaghan no le hace falta estar en el banco o no estar es un auténtico microondas cuando Belemene recibe un trap brutal ha sido pasos clarísimo arrastrado ahí ha arrastrado la bamba el calcetín el pie de pivote la mochila y los dodos ¿verdad? sí se ha pegado un baile un baile un baile un bailecito ahí en la pitra pero es verdad que era la ayuda de su grande muy buena y Pecabicio se ha tomado una decisión correcta de cortar pero ningún jugador exterior le ha relevado para poderle dar una línea de pase a Belemene en el dos contra uno o sea que buena buena fecha de Leche Río el que estuvo veterano pues al barco empujando un poquito ahí sacando del campo a Belemene con tablas oficio eso no se vio y balón para Leche Río a 8.23 para el final de este partidazo de la jornada Soluade interior para Iván Cruz con algún problema mal pase buena anticipación de Jackstas balón perdido para Leche Río Augustas Pechiquevicius al ataque pide calma con buen criterio quiere jugar largo que maneja este tipo los tempos de partido la penetración ahí le cuesta al principio entra al final con la zurda no anota rebote para Iván Cruz que está sumando mucho en intendencia Soluade en transición vamos a ver si hay inversión o no sí final para Salva Arco que juega el mano a mano se ha quedado ahí con Jackstas en ese mismatch lo ve claro aprovecha el bloqueo de Abubakar no anota el triple ahí está el barco de momento aún no ha disparado ninguna flecha de las suyas que puede aparecer y ahí en transición Leymah y ahora el que invierte es Jackstas para Pechiquevicius busca a Ruffington y de nuevo de 3 metros ahí el alemán en su rango de tiro muy efectivo sigue jugando y jugando a baloncesto en ataque es lo que tiene que decir a Leymah no especular sino seguir ahí anotando porque esto es muy largo y con ese margen no puede no puede especular de momento es un más 8 Belémene haciendo la vida imposible ahí a Salva Arco Salva Arco ante mucho tráfico y se lleva el gorrazo de Belémene cantado muy física y muy intensa la defensa de Lima Coruña además con con jugadores exteriores digamos también grandes sobre todo Belémene y Pechiquevicius al base y están cerrando muy bien el intento grande que decías que disponía está dando muchas está dando muchas posibilidades en este tipo de partidos sobre todo porque a nivel defensivo están cerrando muy bien su aro y están provocando que un gran equipo como el Echernio Bragan esté en 50 puntos con 3 minutos ya jugados del cuarto cuarto cuando es una puntuación que puede llevar perfectamente en el tercero en muchísimos de los partidos que han disfrutado hasta ahora pues vuelve Javi Vega al partido el ex Fuenlabrada con ese emparejamiento con Iván Cruz gran trabajo de Jaxtas que ya lo destacabas tú y la verdad que hasta ahora Javi no ha estado muy muy acertado igual que comentabas de Salvargo que no había anotado ningún motivo pero son jugadores que sus entrenadores quieren que estén en el tramo final en pista porque son los que a pesar de llevar un partido mejor o peor están capacitados para seguir ahí preparados yo pensé que Vincius el triple que no es su especialidad y como dices Iván pues se la va a jugar con Javi Vega al final yo creo que Maqui también volverá retomando un poquito la primera línea ¿no? la primera unidad poco a poco tanto uno como otro equipo arco que no puede aparecer por la defensa de Belémene tremenda se le hace de noche a cualquiera Sí, y Sergio con el tipo de partido que está habiendo pues yo creo que utilizando muy bien sus piezas sobre todo digamos las exteriores ¿no? ahora un equipo muy físico Leymah es que claro y ahora y ahora en este partido y en estas situaciones está condicionando mucho el juego del equipo rival con jugadores digamos grandes como pues un base de casi dos metros con Belémene pues la línea 3 a lo mejor no tiene ganas mucho lanzamiento exterior pero el partido se está decantando y se está definiendo más en la defensa que los ataques y otra vez el Iquitela tuvo que lanzar forzadísimo con muchas ayudas y además Pesiquevicius que ahora anota con sus dos metros ante Abubakar provocando el tiempo muerto de Diego Epifanio porque atención esto se pone ya con un más 10 cuando ahí... un poco de pique que es derbi que quiere poner un poquito de paz un poco de pique de derbi que también... y como en el cole llama a ambos jugadores y les dice oye daros la mano que aquí no ha pasado nada y si no la pizarra ¿no? exacto si no te quedas sin cena o te quedas sin merián te quedas sin bollicao o tienes que poner la pizarra no me pelearé más en la pintura ¿no? pero copiado como 100 veces como mínimo bollicao, el bocata de nocilla que no falte ¿no? eso te condicionabas, esa frase rápidamente ya corregías tu actitud efectivamente tu actitud en la vida vamos a escuchar a Diego Epifanio a ver qué se le ocurre para corregir este menos 10 ya peligroso vamos a escuchar a Diego Epifanio a ver qué se le ocurre para corregir este menos 10 ya peligroso y luego es muy importante todo es lo que arreglo ¿de acuerdo? ¿vale? ahora en ataque vamos a jugar con pechador ok con Eric y con Mo vale ¿ok? con el igual que echamos los dos a ver qué podemos jugar y aquí no pueden jugar picanrol con Pica y con Iván Abierto ¿vale? ok algún picanrol ahí en ataque con Eric Quintela con Consoloade ¿no? para generar situaciones un poco de como tú dices para intentar generar y con jugadores con amenaza digamos ocupando las esquinas para intentar que la defensa de Lema Coruña no se haga grande con tantas ayudas y como nos viene destacando con el físico que pueden implementar y que esas situaciones ayuden a Lecher y Obregan en estos últimos minutos a tener un poquito más de de fluidez ofensiva y mejor circulación de de balón que no han sido capaces de encontrarlo en los restos de los minutos anteriores pero bueno quedamos en casi 6 minutos y en balón esto no son muchos minutos pues si son muchos minutos 10 puntos no es nada y esto arrancado ya con Consoloade apuntando, cargando y anotando el triple de 3 5-3-6-0 atención porque queda un mundo aún y Obregan no ha dicho su última palabra Situación de defensiva zonal ¿no? Sí se pone en zona de Lecher y Obregan ya decíamos que con ahora sobre todo Dagoberto Peña es el jugador a vigilar en el triplo con mejor mano pero tienen a Belén y Pesique Bicius pues la amenaza es un poquito menor en esas dos posiciones pero bueno evidentemente son jugadores que solos también pueden anotar pero ya decíamos antes es un equipo digamos más físico que está imponiendo un ritmo defensivo muy alto que hace que Lima-Coluña domine el partido a pesar de que te comillas siempre hay que te comillas la amenaza exterior sobre todo ante el último 3 no está no es tan grande y ahora pues Sergio reacciona rápidamente mete a Matuliones que tiene para que apunte ante la zona por Belémene que falló el último triple y me gustó como Lecher y Obregan en este último ataque ha tenido ya una cierta vocación de correr ahí han ido cuando aportó este rebote defensivo en la zona ya suele ocurrir Iván Kruzky va con todo y sacó la falta personal porque ahí cuidadito si empieza a correr cuando esta vale 2 vale 2 vale 2 el rebote ofensivo muy mal cerrado por Leymah que suma 5-5-6-0 esto se aprieta y ahí sigue esta zona 3-2 parece parece impar ahí de inicio con Casinas en punta y si como decías las respuestas provocando que el juego de Leymah se pare y que ahora no sea tan fluido seguramente pues Sergio seguirá moviendo un poco sus piezas sobre nuestro último rebote y vemos que ahí vemos que va a entrar que va a entrar Marí y entonces para ver esta situación como se pueden acoplar a esa defensa defensa zonal y ahora veremos con este tiempo muerto si Epi decide mantener esa defensa zonal o previendo alguna situación que le pare Sergio vuelve en algún momento a la defensa individual y se guarda la zona para lo siguiente posible que tras el tiempo muerto a lo mejor haga una una defensa nada más individual pero vamos sería de extrañar que aquí te ha ido fantásticamente en estos dos ataques horribles bueno no horribles entró el triple de Belémere y el triple de Rafing el tiro de Rafing donde 3 metros no era malo en el poste medio ni mucho menos pero se ha parado un poco el ritmo digamos si eso si totalmente están más incómodos escuchamos a Sergio García ok en este momento Fabi abre en esa posición y tú te preocupes ok Fabi en una posición aquí en otra en otra en 5 segundos ok aquí o en otra vez con Fabi en el momento en el principio juegue el juego juegue juegue entendemos que la pizarra mano era para situaciones contra la zona si en principio bueno han comentado sobre todo al poner en juego y luego que tanto si es un tipo de defensa o la otro que si existe el mismo sistema eso está muy bien porque no creas confusión no a veces si contra un se pone el nombre hacemos esto entonces contra la zona hacemos lo otro crea un poco de confusión en nombre de la jugada ya están muchas adaptadas a cualquier tipo de defensa ahí buscan a Magui en el centro de la zona tuvo hasta 4 ayudas Javi perdón era Maturiones el que falló ahora mismo ahí de 4 metros ha completado un poquito la rotación de la primera unidad Sergio García poniendo a Magui hace unos instantes que salía en cancha aún esperamos a Larsen ese lanzamiento de Iván Cruz no es bueno el MVP de la última jornada y balón para Leyma Coruña que sigue ganando de 5 muy corto lanzamiento ahora en la zona de Adiós también Lecher y Obregan tomando la decisión de jugar digamos con un 3 más grande en este caso Cacinas está en la situación de 3 y veremos si ahora pues vuelve a la defensa a la defensa zonal antes también le quedan pocos segundos al ataque de de Lima Coruña por eso creo que también el MVP decidió jugar individual tiene la zona como ves ha vuelto Larsen al partido para jugar el final ha vuelto Jaxtas por Javi Vega se la va a jugar con Jaxtas que ha estado mejor en el partido de hoy Maturionis de 3 el balón que lo escupe el aro rebote del Lituano que obviamente está más enchufado hoy que Javi Vega se queda de 4 metros con confianza y cambio acertadísimo de Sergio García poniendo a Jaxtas en pista claro que que Sergio sabe de la importancia de Javi Vega es que el que está bien pero el que está bien es el que tienes que poner eso también habla bien de ya no solo de de Sergio y de su estat técnico sino del equipo que cuando estás en un equipo grande de una competición y tan amplio tienes que saber que hay situaciones que si tú estás bien pues genial y tendrás más minutos y si no estás bien pues tienes un compañero que también puede jugar como mínimo a tu nivel y ese guía pues como alargó ese doble salto Soluade para conseguir una canasta rápida que ya le va bien a Breogán se mantiene en la zona Pechiquevicius abriendo para Maturiones Jaxtas que se convierte ahora en el hombre del partido va con todo no puede notar esa penetración Breogán que se puede poner a tres o a dos ahí va Quintela con todo and one and one and one fantástico la canasta de Eric Quintela que va a tener uno adicional y puede poner puede poner como os decíamos a su equipo a dos a tres veintiocho para el final este final está va a estar pues precioso como queríamos como soñábamos como nos merecemos esta tarde de básquet de sábado aquí en la Liga Sports TV claro que sí nos lo merecemos un final apretado Maturiones ahí no aguantó bien y que bien aguantó como la celebra buscando la complicidad con la grada Eric Quintela Gilix Palma para meter más al público en partido y evidente es que esos bases que levantan que levantan los manos y los brazos buscándolo de la grada eso no se hace ¿verdad? eso es muy raro para ti ¿verdad? eso está totalmente sobrevalorado está sobrevalorado ¿verdad? hoy en día eso es totalmente perfecto desde mi punto de vista claro después de un triple que volverse loco porque el de la grada se vuelve más loco todavía no anota el tiro libre más tres pero sí que conserva el rebote ofensivo lo cual es una posición más soñazo que está desaparecido hace muchos minutos en el partido sí forzando un poco la situación ¿no? y ahora lo que le está dando buenas opciones a la Cherviro Grand es su defensa primero y luego mover bien el balón le dejan tirar a Pesiquivicios esos de scouting también que suelen flotar todos los equipos era de riesgo pero bueno cayó sí, era lo mejor de demasiado riesgo porque estaba demasiado cómodo pero bueno evidentemente si tienes que elegir pues Pesiquivicios cerca de canasta tiene mucho mejor rango y muchas mejores decisiones pues grandioso Larsen que ha vuelto para esto primera espada MVP de la liga consiguiendo un canastón ante Maki que es de los mejores defensas interiores de la liga 6-1-6-2 y lo que decíamos del triple Pesiquivicios van a ser detalles detalles matices que van a decidir este partido 6-1-6-2 bola para Maki dentro recibe tres ayudas no sabe qué hacer la saca mal no es un buen pasador tampoco le dejaron ninguna línea de pase tampoco para sacar esa bola y cómo se cierran ante Maki cuando había falta ahí de Leima con técnica inoportuna de Jack Monaghan jugador caliente ahora se está equivocando porque casi se ha jugado un poquito la técnica por flopping y y ya a pesar de que no le han quitado la técnica le han quitado la falta no eran ni tiros libres para 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 Lugo es que como está el partido uno arriba uno abajo uff y la verdad que te la pinta no te la pinta no ha colado lo que sea aunque haya sido pero no arrieses la técnica tal como está el partido es una situación que le das ahora mismo un tiro libre de regalo a a para empatar el partido como tú bien decías excepto el tercer cuarto donde Leima Coruña ha sido el que ha dominado por completo el partido se preveía un partido igualado y al final esta remontada del último cuarto del último cuarto pues nos va a deparar dos minutos muy igualado brutal es dos siete eso es lo que queda para el final del partido empate a sesenta y dos el marcador de ensueño Larsen que ya va en el modo MVP anotándolo todo le da la vuelta al final el partido Brea Hogar seis cuatro seis dos tiempo muerto de Sergio García y Pele Mene que pide calma y el más once del tercer cuarto de Leima ese cuatro dos cinco tres ya es historia porque esto empieza de nuevo y ahora mismo el que viene de menos a más es Breogán ante su afición con el Larsen en el modo MVP y escuchamos a Sergio García que不要 para tomar un cuarto se acuerdan que de el el punto cuando vamos a La hora de los valientes, ¿verdad? Sí, bueno, por partes. Tú ya tenías claro que el Arsene podía aparecer y lo ha demostrado como primera referencia de un gran equipo como el Echegri Obregán. Están 17-8. Y luego, pues Sergio García muy bien, creo yo, en el tiempo muerto, tranquilizando a su equipo. Vean dos minutos, vean dos minutos, estamos dos abajo del partido. Y estamos ahora, hemos pasado por un bache, pero hay que meterse el partido en estos dos últimos minutos y prepararse a alguna situación ofensiva. Y el segundo entrenador, recordándole a Sergio, que llevan solo una falta por si puede apretar un poco a los árboles. Bueno, hay que jugar todos los partidos dentro de la deportividad y dentro de las opciones que te da. Y a mí me parece correcto. Voy a comentar lo del bonus también, que se me antoja también clave tal como está ahora mismo. El Eima, cualquier falta que haga, regalos, tiros libres, eso puede decantar el partido en este final, igual a lo que vamos a vivir. Y ahora mismo, esa diferencia de dos faltas que veo, con bonus de Coruña, es decir, tiros libres para Abregán en cualquier circunstancia. Cuidadito con eso. Sí, puede ser importante, y sobre todo con una defensa tan intensa como la que está haciendo... Como cuesta tanto meter, cualquier mano, pues esto se puede ir en el tiro libre cuando falla Petique Pichos, pero Maquí, como siempre, recogiendo, rebañando todo lo que cae por ahí. Yo creo que Petique Pichos no ha sido un buen tiro, pero inteligentemente yo creo que debería hacerlo, porque sabía que Maquí tenía mucha ventaja en el rebote contra el base. Sí, es más fácil con el perro grande detrás, con el guardaespaldas Maquí, la vida se hace más fácil, empate a 64 a 1,5. Además, Pichos no ha metido. Ahora Eric Quintera se precipita un poco, ¿no? Tenía buena defensa... Un poco bastante. Sí, no era buena defensa de Monaghan, yo creo que a lo mejor buscaba alguna falta más ya para intentar sacar a Monaghan de partido, pero con lo que queda, mejor buscar una situación donde el balón se mueva, donde se mueva la defensa rival y después de una serie de pases seguramente será más fácil atacar y en los últimos ataques estaban encontrando muy bien a Larsen y yo creo que a la leche libre de Ogan es lo que debe intentar buscar de primeras, que él cree las ventajas para su tiro o para darle el juego a los compañeros. Pues vamos a ver quién decide el partido, porque aquí va a haber un héroe, veremos con qué camiseta y con qué número. Monaghan aprovecha el bloqueo de Maquí y mucha clase, tirando de patas ahora mismo, de piernas, Jack Monaghan, corrigiendo el tema de la técnica y consiguiendo una canasta que vale oro porque ahora mismo cualquier canasta de Chile partido, 6-4-6-6, 1 minuto, 7 segundos para el final, buscan a Larsen, Monaghan pintando ahí muy bien en la ayuda y buscaba ahí en el fondo Kevin Larsen, que ha podido con Magui durante todo el partido. Buena lectura de Monaghan primero, en el ataque de Macoruña y ahora lo que comentábamos, el ataque de Leche-Riobregan, un poquito más pausado porque ahora no hay prisa y buscando el juego interior de su mejor jugador y sobre todo su mejor jugador en estos últimos minutos porque Larsen llevaba un buen partido sin más y en este último cuarto sigue dominando muchísimo más el juego interior a pesar del fallo en este tiro libre. Y lo que decíamos de los tiros libres, del bonus decisivo, porque le ha dado ahí en una falta abajo, en el posteo le ha dado dos tiros libres a Kevin Larsen, de momento ha fallado el primero, pero puede vivir, puede respirar Breoghan de esa circunstancia, le puede ayudar para ganar el partido. Eso sí, si los mete, porque si los falla como estos dos, Larsen que está empañando ahora mismo su gran partido, el mejor del encuentro, el mejor de Breoghan, con esos dos errores claves, claves en el partido. Monaghan, el autor de la última canasta de partido, ojito, el triple. ¡Madre mía! Monaghan, el hombre, el hombre de los finales de partido, que ya nos ha ofrecido alguna canasta ganadora este año sobre la botina y ahora acaba de conseguir cinco puntos de ganador de valientes, y si hablábamos de valientes y de héroes, pues este tío lo es, Sam Monaghan. Como antes cuando he dicho, por partes, también decías que iba a aparecer Monaghan y te ha escuchado y te ha hecho caso. Y lo que decíamos también, entre comillas, detalles importantes del rebote, que los dos equipos son los mejores y va a ser importante en el partido, y luego comentábamos en un momento de partido también el tema de los tiros libres. A pesar de que seas capaz de sacarle faltas al rival o que estén bonos y lo aproveches, luego evidentemente tienes que anotar en un partido cerrado, como el que está siendo, ahora, a pesar de estos cinco puntos de triple para Monaghan, 11 de 20 entre los rivales y los rivales. Luchamos a Diego Bifanio. Siguiente ataque. Siguiente ataque. Y el siguiente hombre, Reilly. Recibe. Juega el primer sopro y ataca. Ok, uno a uno. El siguiente sopro. El más importante es el primer sopro. No lo he atentido al final sobre para quién se la van a jugar. Le miraba ahí a Diego Bifanio, al jugador con el que van a jugar el uno contra uno, donde va a tener el balón en el próximo ataque. En cualquier caso, es un más cinco. Si esos dos tiros libres de Kevin... Sí, sobre todo al final, mira, han sacado petróleo de esta situación, porque ya el ataque se estaba complicando mucho al renunciar a ese primer tiro que tú bien comentas. Y bueno, ahora ya hay que pensar en el basquetáveras. Bueno, hacer falta inmediato, yo creo que aún van a ir por el partido, son cuatro. Aún se puede, pero bueno, en esta situación, si no se acaban nada, han sacado una falta, a falta de tres segundos, cuando el ataque estaba muy atachado. Por eso digo, ahora evidentemente todavía tienen que ir a por partido. Tiene que hacer falta inmediato. Ahora sí quedan 14 segundos. No sé por qué tarda tanto. Perfecta, falta bien hecha. Pidiendo disculpas, en este caso, Sergio, perdón, Eric Quintela, sobre, creo que era Matulionis. Sí, pero tienen que hacer una falta más porque no estaban... Sí, correcto. Esa circunstancia que no suele beneficiar al que intenta recuperar, no da ventaja en finales de partido, pero solo era una. Ahora sí que la siguiente sí que enviaría a Coruña al tiro libre, que es lo que quiere hacer el Breogán. Va rápidamente, ahí también con inteligencia, Quintela. Muy bien hecha esa segunda falta rápida de Eric. Y ahora sí, a intentar jugar con los tiros libres. Y Leima todo a favor para cerrar el partido, si no perdona. Aunque cosas más raras hemos visto, ¿verdad? Sí, sí, en baloncesto está claro que hasta que no queden cero segundos, no se sabe el resultado cuando el partido está tan cerrado. Tengo más diferencia en puntos, pero en un partido tan igualado, cuáles de segundos son muchos. Yactas, la primera vez en todo el partido que va al tiro libre, Lituano, mano de seda, claro que sí. Claro que sí, Yactas anota los dos tiros libres, pues evidentemente el partido ya queda bastante gastarapal en la Coruña, y hay que ver un poco la situación de... De la Verás, cuidado también. De la Verás, ¿no? De hecho, un ataque muy rápido. Yo creo que es lo que se va, no sé, de tiempo corto, ¿no? Hay cambio, hay cambio, va a volver a salvar arco, y tendría que tener presente eso, aunque es difícil con el partido opuestas, porque ahora mismo, con este menos seis, yo si fuera Preogán, jugaría largo, incluso, no te voy a decir no tirar, pero casi, ¿verdad? Bueno, a ver, tirar, sí se puede tirar, porque está con la apreciación. Pero tirar a falta de dos segundos para que acabe el partido. Ahora tienes la duda, ¿no? No, a riesgo todavía para estar en el partido. Pero si tiro muy rápido, le doy una opción a Lima. Le doy una opción a Lima. Le doy una opción a Lima Coruña para un tiro, para empatar el básico de Verás, o hasta superarlo. Entonces tampoco hay ese dilema. En el momento presión toda cancha, de Belémene sobre Sollaccio. Sollaccio con prisas. Sollaccio presionado. Prefiere ahí la bandejita de dos. Yo creo que acierta. Anota 6, 8, 7, 2. Y esto va a acabar con una gran victoria de Leymar Coruña. Tremenda de prestigio. Con Maturiones doblando para Jaxx. Vamos a ver, este Anwan no lo da. Y por tanto, esto se acaba con el 6, 8, 7, 2. Más 4 para Leymar Coruña, que perdió en la ida. Que con esta victoria se pone con 8 victorias. Se acerca en la tabla. Se pone una victoria ahora mismo. Estaba a dos. Se pone a una del líder del Echarrío Breogán. Victoria de prestigio. Muy importante. Que vale doble de cara la segunda fase al grupo de ascenso. Y la candidatura de los de Sergio García es total de cara a todo este año. Está claro. Después de ganar aquí. Sí, sí. Partidazo. Gran derbi gallego. Y evidentemente, Lecharrío Breogán. Continúa el líder de su grupo. Pero para Leymar Coruña era un partido muy importante. Sobre todo en esta segunda vuelta. Que está, digamos, demostrando el buen proyecto que son. Con pintores contra Quirin y Gasuras Pasea Valladolid. Y también Lecharrío Breogán. Que habían sido capaces de ganar en su pista. O sea, que evidentemente esto igual al grupo. Lo hace todavía más emocionante. Y hace que, bueno, esta competición siga siendo muy interesante. Y con ganas de ver.